Si señor, hay situaciones padre, difíciles de entender señor, ayúdanos señor a seguir adelante. Bendice padre, esa primera grabación señor, sea de grandes bendiciones a cada vida. Hay situaciones difíciles de entender, cuando no tienes a donde ir ni que hacer. Se cierran puertas, se ausentan los amigos, como seguir si se acaban los caminos. Desesperada, en mi angustia y dolor. Como el salemista, clamó en su aflicción. Así yo clamo en sincera oración, de lo profundo grita mi corazón. Que me diera alas, como de paloma. Yo volaría hasta encontrar la solución de este grave problema. Este problema, que me hace llorar. No es necesario, alas de paloma. No es necesario, volar para escapar. Cristo Jesús, es amigo verdadero. Si otros te han fallado, Él no te va a fallar. Si mi padre, ayúdame Jesús, para seguir adelante. Si mi padre, ayúdame en su aflicción. Uy , ayúdame en su aflazca. Dime fuerza, dame más valor, señor. Este grave problema, este problema que me hace llorar No es necesario alas de paloma, no es necesario volar para escapar Cristo Jesús es amigo verdadero Si otros te han fallado, el neno te va a fallar Si otros te han fallado, el neno te va a fallar Si otros te han fallado, el neno te va a fallar ¡Valeo! 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 ¡Valeo!